Varios agentes de la Policía Provincial fueron cesanteados a los pocos meses de haber ingresado a la Fuerza por haber cometido diferentes actos e indisciplinas. El expediente se inicia a raíz de un trámite netamente administrativo. Todo el personal que ha ingresado a la Fuerza a través de una oficina de control de gestión está siendo monitoreado permanentemente y se está merituando su desempeño. En base a eso y a raíz de falta de tipo administrativo, el Poder Ejecutivo, en base a las disposiciones vigentes, las reglamentaciones, ha dispuesto la cesantidad de este personal. ¿Qué tipo de faltas? En muchos de los casos se han detectado falta de vocación, falta de compromiso, personas durmiendo en horas de servicio, casos que tienen que ver con insubordinación. Entonces todos estos elementos han sido considerados, exceso de notas médicas, gente que tiene más tiempo descansando en la casa que trabajando en la policía. Entonces todos estos detalles han sido considerados y en base a eso se ha dispuesto su cesantía. ¿A dónde se puede hacer llegar una denuncia o a dónde se debe llamar para la gente que no esté conforme con el servicio que debe dar la policía? A ver, todos los jefes de los distintos elementos tienen facultades disciplinarias. En ese sentido, la dependencia más próxima, el ciudadano puede canalizar su queja o alguna propuesta o alguna sugerencia que sirva para mejorar las prestaciones. También debo destacar que el personal en general, el personal de la policía de Tucumán es un personal comprometido, lo estamos viendo día a día, hay muestras claras del trabajo profesional que realizan, pero estos hechos aislados que en definitiva son minorías. Imagina usted, estamos hablando de 8 efectivos en un universo de 8.500 que constituyen la fuerza total. Entonces es ínfimo, pero reiteramos, no vamos a ser flexibles en ese sentido, se va a actuar dentro del marco reglamentario y como mandan las disposiciones.